Hey, ¿qué pasa, Breeders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como ya vieron en el título, en esta ocasión vamos a hacer la Katana de Genia, que es más una Wakisashi por su tamaño, ya lo verán más adelante, espero que les guste, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Y les muestro que es la misma, exactamente la misma, la pueden imprimir desde nuestro grupo de Telegrama. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es cortarla y después vamos a sacarle el filo, ya tenemos aquí marcada nuestra Katana, nuestra Wakisashi más bien dicho, y pues le vamos a ir sacando filo con ayuda de nuestra máquina. Obviamente ustedes pueden hacerlo en goma eva, en cartón o en el material de su preferencia, igual si no tienen esta máquina, yo no la tenía anteriormente, pueden hacerlo a mano con ayuda de una chancla. Ahora vamos a cortar la empuñadura, la marcamos en MDF de 6 milímetros y vamos a cortarla igual teniendo cuidado, recuerden que cuando utilicen su máquina, utilicen sus gogles y su cubrebocas, es el equipo de protección pertinente para utilizar este tipo de máquina. Para esta parte si estás haciendo tu Katana en cartón o en goma eva, tendrás que de igual forma engrosar la parte de la empuñadura. Muy bien y vamos a dejar pegando de mínimo de 2 a 3 horas y un máximo de 24 horas, podemos utilizar el pegamento que siempre ocupamos que es este de aquí, es un pegamento especial para madera y pues tiene un pegado muy muy bueno. Ahora vamos a sacarle, bueno ya que ya haya secado, vamos a hacerle un redondeado a nuestra Katana en la parte de abajo teniendo mucho cuidado de no dañar la pieza, lo vamos a hacer con ayuda de nuestra escofina y pues obviamente la parte de abajo la vamos a ir lijando después de que le hayamos pasado la escofina. Esto para quitarle los arañazos que puede llegar a dejar y pues por último le vamos a pasar una lija del número 100, esto para dejarla ya bien pulida. Por cierto amigos déjenme en los comentarios que otras Katanas les gustaría ver, le estoy tratando de echar muchas ganas porque pues no he tenido mucho tiempo para estar sacando videos, pero pues al final los vamos a hacer. Y también déjenme en los comentarios cuál es tu respiración favorita de Kimetsu no Yaiba, la mía es la de la respiración de la flama, la que usaba nuestro amigo Rengoku y pues vamos a terminar de lijar esta empuñadura utilizando nuestra lija como les dije y pues ya nada más le daríamos con la lija más ligada para que quede bien bien lijada nuestra empuñadura y pues podamos pasar a pintarla. Vamos a cortar la guarda ahora y pues ayudenme que este video llegue a 30 likes y subimos la plantilla para que ustedes puedan descargarla desde el grupo de Telegram y como pueden ver ya la tenemos aquí después de cortarla y lijarla la cortamos en MDF de 6 milímetros. Ya también tenemos la Katana lista y pues este sería el último paso, ya nada más nos faltaría la Tsuba que es la que va aquí, la cuellera de la Katana y pues es lo único que nos faltaría para comenzar a pintarla. Como pueden ver quedó muy bonita, me gustó ahí la pequeña curva que le hicimos al principio en la empuñadura y pues aquí está la guarda, ya la tenemos cortada y lijada. Como les dije vamos a empezar con la pintura y voy a utilizar este aerosol color oro, es el normalito, le vamos a dar de dos a tres pasadas dependiendo de la calidad de nuestra pintura, afortunadamente esta es muy buena y con una pasada queda. Le vamos a dar por ambos lados y continuando con la Katana le vamos a dar en la parte del pomo con el mismo color dorado y en la parte de la hoja utilicé el color cromado que es la que le da mucho mejor vista y pues aquí tenemos la guarda ya completamente pintada. Ahora sí vamos a continuar con lo que nos falta. Ahora vamos a empapelar también la parte de abajo y vamos a pintar con aerosol de color rojo, recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pintura, puede ser acrílica, en brochita, en aerosol, pueden usar también una compresora, pero pues lo importante es que quede bien pintado. Ahora vamos a esperar a que seque y le vamos a poner la guarda para terminarlo y pues vamos a hacer también los cuadritos que viene siendo la cuellera de nuestra Katana, vamos a utilizar MDF de tres milímetros y nos debería de quedar, de dar un buen resultado. Ahora sí voy a utilizar pintura acrílica de color negro y le vamos a dar una pasada a lo que es el lomo de nuestra Katana, solamente vamos a dejar el filo o como referencia pueden dejar mitad y mitad, la mitad de la hoja de color negro o la mitad, más bien y la mitad de color cromado. Ahora vamos a hacer el amarrado, el tejido de nuestra Katana, vamos a utilizar listón que es de dos centímetros de ancho y este lo podemos conseguir en cualquier tienda de telas o de mercería y vamos a hacer un pequeño doblez primero, luego hacemos un segundo doblez, ahorita les muestro este primero, el segundo y jalamos. Así le vamos a ir haciendo toda nuestra Katana para que tenga un aspecto muy bonito y pues ya no estamos utilizando la correa para maleta que era mucho más gruesa y pues se veía más tosca la empuñadura, esto va a hacer que se vea mucho mejor. Como les digo hacemos un pequeño doblez aquí y hacemos otro y hacemos lo mismo del otro lado hasta terminar el tejido de nuestra Katana. Igual si llegan a tener complicaciones pueden buscar un tutorial mejor explicado en Youtube que espero que este les sea de utilidad. Y así es como nos queda Bleeders esta hermosa Wakisashi porque más que una Katana es una Wakisashi debido al tamaño que esta tiene, la verdad es que me encantó como nos quedó, es una de las más bonitas, me gusta mucho la combinación que tiene de dorado, negro y color rojo. No sé ustedes, déjenme en los comentarios, ahorita les voy a mostrar las medidas de una Katana, bueno de las que hacemos usualmente que es esta de 92 centímetros, aquí la tenemos en playadita porque la vamos a entregar a su dueño. Y pues aquí tenemos esta, como pueden ver es la misma plantilla nada más que obviamente la cortamos para hacerla más pequeña y pues esta es la Katana de Genia. Espero que les haya gustado el video, si es así regálenme un like, recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir con todos sus amigos. Déjenme en los comentarios también que otras Katanas o espadas les gustaría ver en el canal, obviamente tenganme mucha paciencia ya que últimamente no he tenido mucho tiempo, pero espero poder traer todos los proyectos a su canal. De acuerdo, nos vemos en la siguiente Bleeders, bye bye. Gracias.